Buenos días a todos y bienvenidos al Estadio Visoque en la Condomina. Hoy estamos aquí para la presentación de Arturo como nuevo jugador del equipo de Ucán-Murcia Club de Fútbol para la temporada 23-24. Antes de nada, quería dar las gracias a los aficionados que os habéis trasladado hasta aquí para conocer a Arturo y tal. Seguro que ahora lo podréis conocer en primera persona. Muchas gracias. Arturo, pues nada, desearte lo mejor y bienvenido. Muchas gracias. También aprovechamos para dar la bienvenida a Gabriel Luján, CEO de Semirec. Semirec es una empresa, un semillero de la zona de Cartagena que se ha incorporado recientemente a nuestro Ucán-Murcia Club como patrocinado del club y que además tenía especial ilusión por presentar a Arturo. Entonces, pues nada, Gabi, muchas gracias. A vosotros. Y nada, os dejo con Miguel para que os comente un poquito sobre el fichaje. Gracias. Bueno, buenos días a todos y, por supuesto, gracias por vuestra presencia hoy en la sala de prensa del Visor que la condomina para presentar a Arturo como jugador de nuestra plantilla para la actual temporada. También a los jóvenes aficionados que habéis venido a la sala de prensa. Son iniciativas que se agradecen y que nos llenan de orgullo. Como bien ha dicho mi compañero Fran, pues presentamos a Arturo como jugador para la actual temporada, para el 23-24. Necesita poca presentación porque, aparte de ser un jugador que ya estuvo en la casa, es un jugador con muchísimo recorrido y mucha experiencia en la última temporada del mundo del fútbol en categorías similares a las que ha militado el Ucán. Arturo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Desde el primer momento que tomamos contacto ambos, él mostró muchísima predisposición y ganas y ambición también de estar aquí, de crecer con Ucán, de conseguir el objetivo del ascenso que tenemos marcado. Siempre, lógicamente, desde la paciencia y desde el buen hacer de la temporada y todo lo que eso conlleva. Lo conocemos mucho, nos hemos enfrentado a él, lo hemos visto mucho también. Bueno, es un jugador de la región que conoce perfectamente la casa, como ya he dicho, que ya estuvo aquí. Ahora pienso que viene mucho más hecho, mucho más maduro, lógicamente, por la simple naturaleza del paso de los años y de la jerarquía y experiencia que ha mostrado en sus equipos. Viene para sumar, para aportar, con un peso importante, la zona de ataque para nuestra plantilla. Y sin mucho más, os dejo con él que responda a vuestras preguntas. Bueno, yo sobre todo dar las gracias a todos, tanto al club, a Miguel en su momento, por pensar en mí para reforzar el equipo, a la presidenta también por todo, porque desde el primer momento me he sentido querido en esta vuelta y creo que para mí era algo muy importante. Creo que era un proyecto también que para mí era una ilusión que me hacía especial ilusión por volver y tener un proyecto en el que poder crecer, porque al final sí que es verdad que siempre tienes oportunidad de seguir, por ejemplo, en primera red, como he tenido otros equipos, pero es verdad que este club me daba un proyecto en el que poder volver a sentirme también protagonista en algo bonito como puede ser un ascenso y mira, pues yo tenía muchas ganas de venir y por suerte se ha dado y esperemos tener un año muy bonito. Sí, bueno, yo no creo mucho en ni primeras ni segundas partes. Esto de fútbol, una primera parte que estuve aquí, como tú has dicho, pues igual no fue tan buena como cabía esperar en ese momento, pero bueno, eso es pasado y ahora solo pensar en lo que viene que seguro va a ser muy bueno. Bueno, puede ser, puede ser un poco. También es verdad que mira, yo muchos años ya y al final pues unos años te toca salir en diciembre, otros años te toca en verano. Esto es fútbol, no tengo nada que achacar a la otra parte de UCAM que tuve. También era otro club totalmente diferente en cuanto a dirección deportiva, presidencia y todo. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que me apetecía volver para, como tú dices, dejarla todo en su sitio y bueno, pues esa es la idea principal. Bueno, sobre todo... ¿Qué es la diferencia de las personas? Sobre todo en cuanto a personas he notado diferencia, pero es verdad que el club al final no ha cambiado mucho porque, bueno, creo que ellos tienen unos valores muy claros que siempre he intentado transmitir y en ese sentido el club ha cambiado muy poco. Hay mucha gente en el club que estaba cuando yo estaba, como puede ser Kiken o puede ser Chuchi también y al final en ese sentido el club no ha cambiado mucho. Bueno, al final es una madurez. Creo que son siete años que han pasado desde ese momento hasta ahora. También venía de un momento que igual no tenía una continuidad y eso también en el fútbol es muy necesario y ahora pues, mira, creo que me conozco mejor, sé mejor lo que puedo aportar al equipo en cada momento y esa es la idea con la que vengo. Bueno, va a ser un grupo complicado. Al final, en verdad que nuestro objetivo creo que es bastante claro y vamos a luchar por ello, pero no por eso le quita importancia a otros proyectos que también tienen mucha ambición en el mismo grupo. Lo único es que, bueno, nosotros, el grupo que tenemos nosotros de jugadores y de cuerpo técnico para mí es de lo mejor y, bueno, yo espero que lo podamos demostrar y plasmarlo en el campo que será lo más importante. Sí, hombre, al final cuanto más conozcas a los compañeros siempre te lo va a facilitar todo más. Alberto, pues, puede coincidir con el medio año, jugamos varios partidos juntos también y al final eso te ayuda, sobre todo en la misma zona del campo, a conocerte con los compañeros y a que el acople sea mucho más rápido. Y bueno, al final, pues uno siempre tiene la esperanza de, desde el primer momento, encajar y hacerlo bien y, pero bueno, no siempre se da y la verdad es que en este sentido, pues, he tenido la suerte de caer de pie. Al final también la idea que tiene el míster del fútbol yo la comparto mucho y creo que eso me ha ayudado también desde el primer momento a poder mostrar mis actitudes desde el primer partido a la primera pelota, como tú dices. Yo nunca las he dado porque el fútbol es muy cambiante y yo ojalá pueda meter muchos goles. Yo mi idea es meter cada domingo, pero bueno, dar cifras nunca ha ido conmigo y ahora mismo no me las he planteado porque yo también, por suerte, me caracterizo por hacer más cosas que son goles y espero aportar en todos los ámbitos, no solo en ese.